Este viernes se iniciará una nueva edición del Encuentro Motero Nacional que tiene como sede anual a nuestra ciudad, bajo la organización de Piratas de la Posta. Debido a que las plazas hoteleras y de otros servicios de alojamiento están agotadas, la entidad solicitó a los vecinos que tengan disponibilidad de espacios que los ofrezcan en alquiler a los visitantes. Sobre los aspectos generales del evento, dialogamos con Claudio Barbuy. Estamos terminando puliendo los temas organizativos, pero en lo que respecta a lo que es todo el conjunto, está todo muy avanzado, ya estamos casi finiquitando las cosas que nos quedan. Y bueno, estamos esperando, ya tenemos gente que nos ha hablado, amigos ya, los más amigos que se están viniendo, incluso hay algunos que jueves o miércoles ya están acá. Y esperamos una gente de Paraguay y del Uruguay también. Bien. Claudio, ¿cuándo se empieza a armar todo ya ahí en el parque? Y el cerramiento ya empieza el jueves. Bien. ¿Qué es lo que se ha fijado en esta oportunidad en torno a valor de ingreso, bueno, la disponibilidad allí para aquellos que se sumen a este encuentro? Bueno, tenemos el ingreso, va a ser para el motero 100 pesos por moto, eso significa que puede venir con su acompañante tranquilamente, y 50 pesos para el peatón o grupo familiar, aclarando que la dama no se le va a cobrar. Bien. Ya todo definido, bueno, grillas de espectáculos, bueno, las jornadas que se van a ir sucediendo desde el viernes en adelante. Sí, ya del viernes ya tenemos todas las bandas, eso ya está toda la grilla de las bandas, ya están cubiertas para el viernes y sábado. Es más, este año hemos ampliado la carpa, donde va a funcionar el servicio Buffet, que está a cargo la cooperadora del hospital. Y ahí dentro ya organizamos con el sonidista, vamos a poner un escenario más, donde vamos a hacer la tradicional Peña el viernes, y el sábado a la noche también lo vamos a hacer. Así que van a tocar bandas ahí y afuera. ¿El tradicional desfile que la gente disfruta por todas las calles de la ciudad, ¿ya tiene día y hora o todavía lo están manejando? Sí, va a ser el sábado a la tarde, aproximadamente a las 17 vamos a estar juntando a la gente, para que no se haga muy de noche, no nos agarra la noche. La intención todavía no está pulida, tenemos que hablar con la gente de tránsito, que es la que nos va a ir apañando en esa caravana, pero lo principal es que vamos a salir del Parque Tau, vamos a pasar por acá por Hipólito Yrigoye, nos vamos a ir por la costanera hasta el puente Frondizi, y de ahí vamos a salir por el boulevard y vamos a terminar en la calle Córdoba. A su vez, Helio Corte brindó información complementaria. Lógicamente, siempre tenés que mejorarlo en lo que se puede, este año lo hemos mejorado un poco en la carpa, hay muchas bandas también de Buenos Aires, de la zona, y estamos más o menos con 6, 7 bandas para este encuentro, y bueno, esperando que ya gente nos ha hablado, deben ir el jueves y viernes, ya estará acá. Indudablemente que además es un movimiento para la ciudad muy importante, porque se cubre, hay gente que a lo mejor no se instala en el parque, y ocupa alojamientos, comedores, etcétera, etcétera. Yo he estado preguntando en los hoteles, están a full, están todos llenos, prácticamente no hay más alojamiento en los hoteles, y después, bueno, lógicamente los que vienen en carpa, que son muchos más, que les gusta el parque, les gusta la carpa, y bueno, y lo hacen un poco más barato. Sí, sin duda. Es importante, bueno, que sigan los años, ¿no? Porque esto mejora la organización, ustedes ya vienen duchos, digamos, en este tema. Sí, todos los años se va mejorando algo. Este año mejoró la carpa, y bueno, y algunos otros detalles que siempre van puliendose, y tratando de dar el mejor servicio al motero, y de paso, bueno, a la ciudad que trabaja estación de servicio, comedor, carnicería, panadería, y la cantina que se la damos al hospital, que es una gran ayuda para la cooperadora, porque la cantina de un encuentro en moto como este, deja algún peso.